Buenas tardes del Tavianos, ¿cómo están? Aunque no lo crean, son las 6 de la tarde y aquí parece que ya son las 10 de la noche, pero no, no lo son, aún así estoy empezando el vlog tarde, estuve echando la flojera hoy, está cansadísimo y me está dando gripa, ya tengo como un buen de moquillos y así, y me está molestando un buen la cabeza, como que empieza el cuerpo cortado, o sea, me siento mal, 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 entonces estuve echándola todo el día, estuve con mis primas y la verdad se me fue totalmente el vlog y de hecho ya no tenía pila la cámara, entonces la dejé cargando toda la mañana, se me olvidó, un desastre, un desastre del Tavianos, pero esto no va a ser aburrido, porque vamos a ir a un evento, una cosa que se llama Las Bohemias y va a cantar Mario Dom, con, ¿cómo se llama? Seguro ustedes ya saben por qué están viendo el título del video, pero yo no me acuerdo cómo se llama, Ozeransky, no sé qué, Ozeransky, su apellida, entonces vamos a ir a verlo, ahí no lo conozco a Mario Dom, pues sí, obviamente, está en el radio suena, Ozeransky, pues solo conozco una, se acuerdan que la persona que fue a casa de mi abuelita el fin pasado, tiene un disco con él, pero ahorita voy por María, vamos a estar aquí un ratito, quiero que conozca a mis primas, porque mañana también vamos a ir a Chapultepec, está muy padre eso, y aunque no lo crean, ya estoy corriendo en los vlogs, solo falta poner títulos y así, pero están todos editados, ahorita estoy editando el de ayer, entonces está súper bien, para empezar el año con Toño Esquinca, o sea, con todo. Ya María me dio permiso, mientras esté pintando, dar un volantazo, para que llegue con el rímel así, como de Mulan, ¿verdad? Sí, eso suena súper creíble, ¿no? Sí, la verdad sí, ¿tú no crees que suena increíble? No. A ver, empieza a delinearte, y yo ya voy a dejar de grabar, ¿eh? ¿Creen que se enoja el tallanos? No, ahí los voy a poner para quedarnos, padre. Ya no estoy grabando, ¿eh? No frene, es que avanzó un poquito. ¿No podemos hacerlo así como para el vlog, para que sea chistoso, nomás? No, otro día. Podemos fingirlo. Haz de cuenta que te estás yendo, y te frena, y te enojas, y ya. No. ¿No? Como de costumbre de tallanos, vamos corriendo a los eventos sociales, musicales. Tenemos exactamente 24 minutos para llegar a nuestro destino, y no hay tanto tráfico, ¿eh? Ojalá y al rato no me esté dando de topes por andar diciendo que no hay tanto tráfico. Pero ahorita se ve bastante bien, y todo promete que llegaremos a tiempo. Ay, llegamos satisfactoriamente. ¿Qué tal se siente eso? ¿Llegar satisfactoriamente? Ajá. Normal. Ay, güey. Casi nos matamos con el cono. ¿Ya ves? Eso te pasa, karma. Por decir, pues, normal. Yo no me tropecé. No, pero te asustaste. Pero no sé. Pero te asustaste. Punto final. Me ha tocado conducir este año a las bohemias. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que les esté yendo bien con el nuevo reglamento de tránsito. ¿De qué se ríen? Es un gran reglamento. Está todo al revés, pero es un gran reglamento. Creo que es parte de un complot porque lo lanzaron cuando ya no va a estar Chabelo. O sea, eso quiere decir que a los que redactaron ese reglamento de tránsito, ya nadie les va a poner una espantosa equis. Entonces, con ustedes y con nosotros, para abrir la noche, Edgar Ozeranz. Un aplauso, por favor. 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 Y ahí es donde yo no entiendo los aplausos. Un aplauso, por favor. 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 Un aplauso, por favor.